¿Qué es el barrio mío? Se podría limpiar y llevar lo que es el basural. Pero bueno, te hablaba de las casas. En estas primeras tres cuadras se ha hecho un plan de casa en donde a la gente se le da a dos años para pagar el sitio y el material. Que está muy bueno porque también tuvieron el acceso y la oportunidad. El tema es que por ahí la gente en algunos casos no logró terminarla porque a lo mejor se les dio para 40 metros y quisieron hacer 60. Bueno y en eso por lo menos el equipo de la parte nuestra donde nos está trabajando para el tema del proyecto en los cuatro años de hacer casas. Entonces nosotros creemos que vamos a hacer un promedio de 15 casas por año. Así estamos hablando de 60 casas en los cuatro años de gestión. ¿Qué nos dice? Nos dice que la casa tiene que estar terminada con llave en mano. De acuerdo a la necesidad de la casa que tenga cada uno. Cosa que ya después esa gente empiece a pagar una cuota y se olvide de que le tiene que agregar o poner esto o no termine el baño. Y la verdad que cuando te dicen que la casa es algo que se hace y más en estos momentos por única vez. Entonces bueno acá se continuaría con esos planes en donde son la gente de menos recursos. ¿No es cierto? En donde podríamos seguir haciendo en esta parte, en este lote, esas casas también. Y si hace falta más seguramente en otros lotes que bueno que ya hemos avanzado. Es decir se ha firmado un acta de compromiso que es sobre el canal. Allá donde hay un loteo de Baudaña, de más de 60 lotes. Donde firmamos un acta de compromiso de una cuadra para que sea cedido ¿no es cierto? A la municipalidad para que la municipalidad tenga una cuadra más para hacer estas casas que yo te digo. Después saltamos a la clase media. La clase media es aquella clase en donde laburan los dos, ganan sus 35 o 40 lucas por medio y pagan un alquiler de 7 mil pesos. Bueno ahí también tenemos que llegar con un plan de vivienda acorde a esa necesidad. Y después tenemos, por ahí yo le digo, los hijos de la gente de la colonia, digamos de la parte donde nosotros funcionamos mucho con el campo y no es menor. En donde ellos también tienen que tener el acceso a la casa. A lo mejor tendrán que pagar una cuota más importante, digamos 12 mil o 13 mil pesos. Entonces vamos a tomar tres planes diferentes de casas. En donde seguramente esas 15 casas estarán abiertas de acuerdo a la necesidad. Por decirte si es equitativo 5, 5 y 5. Y si no será 7, 5 y 3. Pero ya tenemos y lo vamos a dar, digamos seguramente ya cuando larguemos ahora con todas las propuestas. Está trabajando un equipo en eso de cómo hacer, de cómo trabajarlo. Y bueno y lo más importante que nos hacía mucho ruido era el tema de los sitios. Y ya tenemos un acta de compromiso firmada para adquirir los sitios para esas casas que estamos prometiendo que la gestión nuestra se va a hacer. Que no son pocas, porque 15 por año no son pocas. Y segundo, si acá a 22 kilómetros el clavero pudo hacer las 307 con fondos propios de la municipalidad y con fondos de cuota. ¿Por qué no los vamos a poder hacer acá? Más allá de las ayudas, digamos, nacional y provincial que llegan. Si vos te vas a los toropugios, pichanas, cuatro de esquinas, se han entregado aquí de casa. Y se están haciendo las casas. Lamentablemente en nuestro pueblo todavía, si vas a dar una vuelta para el lote que tenemos de acá al lado, esos ladrillos, esas vigas, todo ese material son aquí de casa que llegaron y están desarmados para darle a la gente, ¿no es cierto? El tema es, lo bueno sería si lo damos a eso para que la gente realmente pueda terminar una pieza y no lo distribuimos hoy, lamentablemente, faltando 75 días para las elecciones, por un voto. ¿Está? Es decir, la gente no quiere 10 ladrillos, 100 ladrillos. La gente quiere que realmente, por lo que yo vengo caminando y la vengo visitando, que le cumplamos o le ayudemos realmente a terminar lo que tiene que terminar. Si le falta terminar el baño, termina el baño, no en cuota gota. Entonces acá aprovecho este pedacito, Fernando, para decirle a la gente de la torre, que yo voy a ser intendente que no va a aparecer los últimos 3 meses con 100 ladrillos, con 50, no, que vamos a estar los 4 años trabajando. Para el que le falten los 100 ladrillos, trabajando. Para la clase media que llegue a su casa, trabajando. Para la clase que quiere invertir en el pueblo, que tiene ganas de hacer un micro emprendimiento, hacer una fábrica de dulce leche, una fábrica de helado, esto que te decía la zapatilla, lo que sea, digamos, por ejemplo, tenés la municipalidad, la cooperativa eléctrica, las dos motores del pueblo, tenés una casa del agro, que es un negocio muy importante acá del pueblo, que tiene más de 34 empleados, y tenés el resto de los comercios. Entonces creo que si nosotros unificamos toda esa fuerza, yo siempre digo que la torre ya está en el centro, a 360 grados de toda esta zona, que es increíble. Arroyito, El Tío, Marul, La Para, Santa Rosa, Río Primero, Temple. Entonces estamos en el medio. Si vamos a tener un corredor de ruta que va a ir a La Para, pero ahora no podemos esperar que la ruta nos pase. Tenemos que adelantarnos eso. Y ahí es donde yo hablo de una torre de 20 años, de construir futuro, y de hacer un cambio importante, que a lo mejor lo vamos a empezar nosotros, lo empezará nuestro equipo, nuestra gestión, y en los próximos años lo seguirá, o lo continuará, gente del mismo equipo o el que venga. Pero va a ser algo que ya va a estar plasmado para que la torre realmente crezca, y crezca como tiene que ser, Fernando. Gracias por ver el video.